Están varios ejemplares, prácticamente la mitad que participan por primera vez. Se dio la partida en la segunda válida para el juego de 5 y 6. Retrasó para Pedro el Grande, se quedó ocho cuerpos del puntero. Very Lucky Man, el número uno, saca tres cuerpos sobre el ejemplar Sañila de Oro que está corriendo en el segundo, pero viene atacando ahora el de Álvaro por la parte de afuera, pasa el segundo. Sañila de Oro se quedó en el tercero. Mientras que si algo, Luciano está corriendo en el cuarto lugar. Norsen y corre en el quinto lugar. Luego está corriendo Lorenzo, más atrás está corriendo Invictus y quedó bastante lejos el caballo Pedro el Grande en el último lugar. Siempre en punta, Very Lucky Man, el número uno del quarterback. Este caballo, Very Lucky Man, trae dos cuerpos y medio. Es el de Álvaro, el que está corriendo ahora en el segundo y trata de acercarse al puntero. Mientras que ahora se ha recuperado bastante el caballo por la parte central, el ejemplar Fray Lorenzo que corre en el cuarto y viene atropellando ahora Invictus por la parte de afuera. Cuando entraron ya a la recta final, Very Lucky Man, el de Álvaro por la parte de afuera. Fray Luciano corre en el tercero. Sañila de Oro corre atrapallando por la cuarta interior. Y Invictus busca ahora en la parte central, pero se les viene Very Lucky Man de punta a punta. El de Álvaro, últimos esfuerzos contra el puntero. Very Lucky Man en la delantera, el de Álvaro en el segundo. En el tercero, Fray Lorenzo, les domina el uno y les gana cuando faltan 50 metros. Le ganó Very Lucky Man, el número uno. En el segundo, el de Álvaro. En el tercero, Fray Lorenzo. En el cuarto, Invictus. Quinto, Sañila de Oro. En el sexto, Pedro el Grande. En el penúltimo lugar, Thiago Luciano. Y el último para el ejemplar, Norseneguin. Así que, mis amigos, la victoria.